Mi respeto, desde acá vamos a tener listos, ya están listas las tarimas culturales para seguir mostrando ese gran valor artístico que tenemos en nuestra tierra, muchas gracias señor alcalde por contemplar eso en su plan de trabajo que se tenga esa relevancia y ese amor por los niños y jóvenes y adultos que hacen cultura que me le den una gaseosa, un juguito, ay pobrecito, es que le toco, y aquí está un Chandus Gremis, ay se nos fue bueno amigas y amigos, esto es divertido y divertible, estas son las fiestas de mi tierra sean todos bienvenidos a este espectáculo, a este espectáculo hoy Juanso, Juanso Casi que lo vaga El pobre Toño Miranda, no tiene con qué tocar, el acordeo no le anda, la guitarra de Peña, cuando llega del trabajo, a su casa descansa, su mujer lo coge palo, hasta lo quiere matar de mujer, tan buena la que tiene, de Toño Casino en tu venena parece un demonio y no quiere, que baile mi tierra, que así de mi teto, me trago por los más petines La negra es Toño Miranda, que por poquito lo mata, se puso en una parranda, la guitarra de corbata, ay que es negra más celosa, no se puede ya aguantar, señores miren que cosa no se puede ya aguantar, no se puede ya aguantar, no se puede ya aguantar, la guitarra de Peña, la puerta la que tiene, de Toño Casino en tu venena parece un demonio y no quiere, que baile mi tierra, que así de mi teto, me trago por los más petines El pobre Toño Miranda, no tiene que tocar, el acordeo no le anda, la guitarra de Peña, cuando llega del trabajo, a su casa descansa, su mujer lo coge palo, hasta lo quiere matar El pobre Toño Miranda, que por poquito lo mata, se puso en una parranda, la guitarra de Peña, que así de mi teto, me trago por los más petines ¡Mira, qué mujer tramparada! ¡No te lo aguantan nadie! La luna y el doño Miranda, que por un poquito no mata, le puso en una parranda. La sienta, la de corobata, nariz que es negra más cenosa, no se puede aguantar. Señores, ¿en qué cosas? Colón de la parranda. La abuela la que tiene, el doño casi ruendo, venena parece un demonio no quiere. Que bailes ni que vayas sin el inquieto, me trago por los cantes. ¡Feliles! ¡Bravo, bravo de verdad! ¡Bravo ese aplauso, bravo ese cariño, ese carisma a esos jovencitos que se están formando en la parte cultural de nuestro municipio! Gracias Marta, de verdad por que esa convocatoria estuvo chévere y que no dejamos de caer estas danzas y esa parte cultural. Bueno, viene la danza de los toros de candela. A ver aquí cómo les vamos a alcanzar el micrófono que caemos. Vamos a ver el micrófono a la profe Marta. ¿Y entonces? ¿Hoy no lo vi tocar? ¡Ah, sí tocó! ¡Estaba allá! Por parte de nuestro director cultural, don Héctor Álvarez. Oiga, qué bonito, un aplauso para Dios, porque nos ha regalado una tarde espectacular. Y para mamita María y para San Julio, hasta luego. Y como parte ancestral de todas las actividades que nos llevan cultura en nuestro pueblo.